Este de aquí es el John Deere 6603, equipado con un motor PowerTech turbo cargado de 124 caballos de fuerza y 6 cilindros, compatible con sistemas de autoguiado y conectividad JD-Link, ofreciendo una mayor autonomía de combustible con un tanque de 230 litros. A mi parecer, actualmente es uno de los tractores más recomendables, ofreciendo muy altos rendimientos a un precio bastante accesible, teniendo un aspecto más moderno que mejora su visibilidad a la hora del manejo. Y claro, su cabina puede aislar casi todo el ruido proveniente del exterior. Y el mantenimiento de este equipo también se vuelve más sencillo, pues su capó con construcción de acero proporciona un fácil acceso al compartimiento del motor, al igual que otros componentes sin necesidad de quitar elementos como las parrillas, facilitando así cualquier tipo de mantenimiento. Así que si estás pensando en invertir en un tractor, déjame decirte que el John Deere 6603 es una de tus mejores opciones. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Te animarías a comprar uno de estos? Házmelo saber aquí en los comentarios y para más contenido, no te olvides de seguirme. Hace unos días fuimos invitados a un evento en EPSA John Deere, y se trataba de algo bastante importante, ya que año con año se realiza un evento en agradecimiento a todos los clientes de la marca. Y eso no es todo, ya que algo que no podía faltar en estos eventos era la exhibición de maquinaria, al igual que la participación de otras empresas, contando con drones agrícolas, herramientas, refacciones y todo lo que necesites para tu tractor. Pero sin duda, algo de lo más importante fue compartir los diferentes servicios que John Deere tiene para ti, tales como JD Link y la Brigada Verde. Todo esto para asegurar el cuidado y mantenimiento que tus equipos merecen. Pero en especial, es una gran oportunidad para agradecer a todos los clientes de la marca, principalmente por depositar su confianza en estos equipos, al igual que en el gran equipo de trabajo que hay detrás de cada uno de estos. Y por si acaso te lo preguntas, este evento fue realizado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Te animarías a comprar uno de estos? Si es así, no dudes en acercarte a equipos y tractores del Bajío. Y para más contenido, no te olvides de seguirme. Noticias del agro en menos de un minuto. Número 1. El cierre preliminar de la zafra del ciclo 2022-2023 indica que se cosecharon más de 800.000 hectáreas de caña de azúcar, de las cuales obtuvo una producción de más de 51 millones de toneladas. Número 2. Actualmente, Veracruz es la entidad con la mayor producción de este cultivo, con una producción de más de 20.160.000 toneladas, lo cual representa casi el 40% de toda la producción nacional. Número 3. A pesar de todo esto que te acabo de decir, se prevén exportaciones de azúcar por 1.497.000 toneladas. Y lamentablemente esta cifra es un 30% inferior a la del ciclo pasado. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas? Házmelo saber aquí en los comentarios. Y para más contenido, no te olvides de seguirme.